Esto está que arde, deja que esto escuche esto togante, serie 5 o 6, ciudad de maleante Esto está que bota chipa, ahí está ¿Eh? Un coriño Un coriño, vamos a la bienvenida al promotor Moreno Barbita Vete la Moreno Barbita Ahí está, Moreno Barbita Bienvenido Muchísimas gracias señores por la invitación Bienvenido, muchísimas gracias al pueblo franco macorizano Espero que este proyecto que nosotros le traemos de la mano de 159 Estudios para un intertem y un servidor Moreno Barbita de este lado Pronto, pronto Tú estás casi rapeando también Por el Nueva Barbita, bienvenido, este programa es tuyo Gracias, gracias Gracias por la invitación De corazón Mio, mio De la familia De la familia Tú sabes que es primera vez, tú sabes que si no se chancea. Moreno, ahí veo, me trajiste a yo. Son tres trales. Gracias a Dios que los pude ver. Mira, tú sabes Neto, que este tema de Rolla Rombo, un tema que está picante, porque en este proyecto había artistas que se salieron del proyecto. Este tema es picante y tú tienes que decir la verdad aquí. Tranquilo, por eso estamos aquí, para hablar. Moreno, háblame de este proyecto. Entonces, ¿de quién es la idea de juntar tantos exponentes que tienen mucha calidad y mucho futuro en lo que es la música? Más de 30 exponentes. Bueno, la idea viene del proyecto de la mano de Edward, del 159 Estudio. Edward es el de la idea. Es de la idea, sí. De 159 Estudio, ahí fue que yo graba el Kirillín. Entonces, porque Vaquerón, en San Pedro Macorís, tiene su Rolla Rumble, pero ese es SPM. Entonces, Edward me llamó al 159 Estudio para que le consiguiera, ¿me entienden? De los artistas, el cual colaboraron. Sí, colaboraron. Gracias a Dios, ¿me entienden? No tengo ningún rechazo de ninguno de ellos, ¿me entienden? Porque todos ellos confían en mí, porque yo siempre les he demostrado que cuando yo hago un proyecto, se trata de calidad. Y eso es lo que les gusta a ellos. Ya. Y cuando tú contactaste todos esos artistas, dijeron que sí, de una vez. Bueno, va a ver, te repito, hasta ahora tengo la confianza y el respeto de todos ellos. Cuando un ejemplo lo llamo ahora mismo, le digo a cualquiera que llame, oye, tengo un proyecto, ¿puede compartir conmigo? Y siempre me dicen, claro, va a ver, está contigo yo voy hasta el cielo. No, y hay que recalcar que tú eres un líder en Tenares y Salcedo en lo que es el movimiento urbano. Barbita se ha ganado eso para allá, los tiguerones allá están fríos con Barbita. Gracias a Dios, saludos a todos los muchachos ahí en Tenares. Pero negro, bueno. Se ha destacado en esa zona. Voy con lo tuyo, con lo que me preguntaste, con cómo yo conseguía todo, ¿me entienden? Lo llamo uno a uno, como te dije, la confianza que tú le das a una persona, tú no tienes mucho por qué insistir. Tú simplemente le dices, Fló, dime cómo que tengo un proyecto, ¿tú crees que tú puedes colaborar conmigo? Ya tú trabajas conmigo y tú no me has dicho a mí que no. Aunque tú seas nuevo. Saludo a Negro Fashion allá en Kosovo, que nos está viendo directamente. Y mira, y él está allá y él está en este proyecto, ¿me entienden? ¿Por qué tiene el proyecto? Porque él es de los nuevos urbanos que tiene hambre, ¿me entienden? Imagínate, tú estás preso y tú estás en un proyecto de aquí de la calle. ¿Significa de qué tú estás en tu recuerdo? Claro, es así. Un saludo a Negro Fashion, a Leury, que es parte de este proyecto y tenemos una amistad que va a fluir muy grande. En Negro Fashion estamos activos aquí y sale en ese proyecto, ¿verdad? Claro, teníamos 31 al principio. Sí, sí, háblame de eso. Se nos fueron 9. En total se nos fueron 10. 10. Para ser exacto. Son 20. No, quedamos con 20 ahora. 20. 20, exacto. O sea, eran 30. Éramos 31, exacto. 31. Para ser exacto, tenemos 20 ahora. Salieron 11 ahora. ¿Y por qué se salían esos? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es sencillo, no, es sencillo. Cuando tú eres seguidor, tú sigues hasta un viento que te diga, vámonos. Si tú eres un líder, cuando el viento te dice vámonos, tú te quedas ahí porque tú estás siguiendo tus sueños. Es decir, que hubo una mano negra por ahí que le dijo, ságanse de ahí que eso no va para ningún lado. Mira qué es lo que pasa. Te voy a decir qué es lo que pasa. Querían cuartos. Dí si querían dinero. Te voy a decir qué es lo que pasa. Te voy a decir qué es lo que pasa. Que cuando tú haces un proyecto de esta magnitud con más de 10 talentos urbanos, sean profesionales o sean nuevos, no es fácil. Lo primero es comunicarte con cada uno. ¿Me entiendes? Gatar el tiempo, gastar esto, energía, esto con los otros. Ya cuando tú formas el grupo, significa de que, mira, tú lo tenías a él, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes dos tienen problemas. El camarógrafo no tiene nada que ver con los problemas que ustedes tienen. Se meten. Entonces, ¿por qué él tiene que decirle al camarógrafo, yo, yo me voy a ir aquí, vámonos conmigo? Entonces, él está llamando gente, diciendo que se salgan, que esto, que lo otro. Ahora, cuando tú quieres un trabajo, tú no sigues a esa persona. Tú simplemente te comunicas con la persona el cual te llamó y te invitó a ese proyecto. Barbita, explícame qué fue lo que pasó. Porque me están llamando, que me salga. Porque la persona que me llamó no fue quien me invitó, que me invitaste fuiste tú. Porque son pocas personas que tienen, ¿me entiendes? Esa delicadeza y ese respeto de llamar y de preguntar qué es lo que está pasando. ¿Tiene su propio, tiene su video ya de la mano de quién? De la mano de Faraón Entertainment. Faraón Entertainment. Faraón Entertainment, ajá. Gracias a Dios, ¿me entiendes? 14 minutos. 14 minutos, exacto. Es una película. Te digo, te digo que tengo gente, tengo gente de Salcedo, tengo al Guerrero Negro de Salcedo. Mío, el Guerrero. Tengo gente de Tenares, tengo al Caedal, noviembre 157. A Chapo RD, al Asesino del Cannabis. ¿Cómo? De Villarriba, tengo a Choco MC. Choco MC. Entonces, de aquí del patio, tenemos a Mr. Diony, el Dinámico, el Fade, Dossi, Negro Fashion, el Blint, el Rimatori, Sosé Redé, Tuquite Papeleta, Yo Samu, el Valsiri, La Melma, Androide, Ray One, Marlon el Eminente. Esos somos nosotros. No, está activo, está activo. Ahí veo muchos muchachos que son picantes, de verdad. Parte de la vieja escuela. Después que se arme el Roya Gerambo, que salga todo, eso se va a quedar ahí o le van a meter la promo como es y van, digo que son 14 minutos. No, no importa porque el de Vaqueror tiene 24 urbanos y dura 14 minutos con 53 segundos. Creo que nosotros tenemos 21 y dura 14 minutos, pero con los versos que tenemos, ¿me entiendes? Son más explosivos. ¿A qué canal se va a subir? ¿A qué canal se va a subir de que salga? Yo salgo, espero en Dios. No, no, tú sales lindo ahí. Tú sales bonito. Que no me has cortado. No, no, cortado. Conmigo al lado te van a cortarte. No, no, no. No, no, no. Yo di mi goype varilla y esto está que bota chipa. Eso está, eso está. Eh, posiblemente, no posiblemente. No, no, dame la fecha que eso tiene que tener aquí. Eso es aquí que tiene que entrenar. Eso es aquí. Eso es aquí. Eso es aquí. No comprometes de tú mismo que es aquí que se va a entrenar. Bueno, primeramente te voy a decir a dónde se va a subir. Se va a subir a 1-5-9-studio. Esa es la página, ¿me entiendes? Que está promocionando este tema. 1-5-9-studio. ¿Me entiendes? No, que es aquí que lo vamos a entrenar. Eso es lo que dije. La fecha... El miércoles va a dar un video allá. Ya nos vamos. El miércoles, sí. Está ready. El miércoles está ready. Ya el jueves, ya el jueves, ya está en el aire. El jueves está en el aire. Nos vamos, señores. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por lo mejor mañana. Gracias.